Hola chicos, yo soy Luquín y esta ocasión les traigo una fantástica tarjeta de video calidad-precio. Pero antes de empezar, les quiero decir que está pensada para aquellos que quieren entrar al mundo gamer. No esperen que tenga altísimas tasas de refresco o que corra los juegos en ultra. Ahora sí, pasemos con la grandiosa AMD RX 550. Con 4 GB de VRAM y una frecuencia de 1183 MHz, será capaz de correr juegos de última generación con una frecuencia bastante decente y jugable. Su potencia alcanza 1.2 Teraflops, lo que nos dice que si hacemos algunas configuraciones, podremos disfrutar de muchos juegos. Pasemos con algunos ejemplos y ustedes juzguen su comportamiento, pero yo te recomiendo para una mayor fluidez, jugar en 720 con los gráficos en alto, y siempre tendrás un promedio de 60 FPS. El precio de esta gráfica es bastante accesible aquí en México, la podemos conseguir por $1900 pesos, aproximadamente unos $90 dólares, lo que a mi parecer es un excelente precio para entrar en el mundo gamer. Ahora te voy a dejar algunos ejemplos de su comportamiento en algunos juegos populares. Wow. No! 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 ¡Suscríbete! 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 Y eso sería todo, esperemos que te haya gustado nuestro video, puedes suscribirte si así lo deseas, nos vemos hasta la próxima.